¡Qué bonito canta va en el flujo de los dos! ¡Buenas noches, la Cristina! ¡Aquí estoy con Custodio! ¡Ya por fin ha terminado el carnaval de teatro! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ !!! A ver, senderme las luces, que la ve la gente. Senderme las luces. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí. Bueno, Custodio, ¿cómo estamos? El anto ya se me durmió otra vez. ¡Lali, te dije que le hicieron café para verla en cargado, ¡joe! ¡Y eso que la fines a empezar a hacer, CUSTODIO! No te vayas de rocita que este año salgo yo. Rafalín, monín, carajotín, ¿tú no decías que el custodio no iba a venir hoy? ¡Potejoe! ¡Aquí estoy! Esto tiene. Esto. Bueno, Cristina, pues ha llegado el momento. ¡Ha llegado la hora del himno! ¿Dónde va custodio? ¿Dónde va custodio? ¿No es la hora de ir tú? ¡Del himno del carnaval! ¡La higuerita marinera! ¿Tú habrás ensayado la higuerita marinera con tu murga, no? Yo ensayé la higuerita marinera en principio con el Fran, pero se enfadó y se fue. Después la ensayé con el Ángel Serrano, pero se enfadó y se fue. Después la ensayé también con el Juana, pero también se fue. Después vino mi sobrino Peluki con la guitarra para ensayarla y también la ensayé. Vamos, la he ensayado hasta con el Manolo y con Juan Columén. ¡Joder! ¡Esa murga tiene más dueño que el plan B! ¿Eh? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Castamos lindos no? ¿Te lo sabes? A ver si me acuerdo. Venga. Dame tono, compadre. Todo el mundo, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¡Custodio! ¡Que vienen los tiki-miki! ¡Que esta gente nos mata! ¡Custodio, no salgan los tiki-miki! ¡No salgan las narses! ¡Que vienen los tatios de Todos los días me llaman la vecina Que están dando por culo la música en un bar Me encargará hoy el son quien quiera baile Que vayamos las tardes con la María Por eso yo te vengo a dar Palo en el riñón Maribis si quiere cante Pajamón que despiló Alco, 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 alco El de la esquina está vomitando Por el conflicto el boteñón El boteñón, en este pueblo se acabó el boteñón Y no se escape porque yo lo veo todo El cielo lo controlo yo ¡Ay viene Lima, Lima, Lima! ¡Ay viene Lima! ¡Conecón! ¡Ay viene Lima, Lima, Lima! ¡Ay viene Lima! ¡Conecón! Y nos han llamado a la vecina Denunciado, denunciado De planeando en las esquinas Denunciado, denunciado Pero yo le dije al chavalín Panear el medio La facha de Bogarín Bogarín, Bogarín Se vuelven locos estos chavales Con los canutos en canavales Se vuelven locos estos chavales Con los canutos en canavales ¡Pumbo! Eso se afecta a la mente ¡Pumbo! Dime cosas de repente ¡Pluto! 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 La cosa manda cojones ¡Pluto! Ya no veis ni lagones Y la agación Se ha fumado un trocolón ¿Qué le pasa a ese ciguillo? ¿Quiere fumar? ¿Quiere fumar? Le ha pegado un amarillo De lo que se fuma ahora Le ha pegado un amarillo De fumarse la petrola No le pida el DNI No se lo diga a su padre Mira en el bolsillo chico Y lo fumamos más tarde ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la ¡La, la, 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 la. Se presenta la patrulla de cuerpo especial La patrulla de todo el mundo Es de cannaval Es para reír y también para bailar Queda mucho sevillano que quiere Quiere rechazar ¡Diversión! Buenas noches Somos la patrulla de reacción contra el ocio la diversión Vamos a ir desalojando ya el teatro ¡Vámonos para casa, cajones! ¡Denunciado! ¡Capitán, capitán! ¡Denunciado! ¡Vamos a alargar un poquito más! Esto en vez de una ciudad dormitorio, parece una ciudad lavatoria. ¡Vámonos! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Se presenta a la patrulla del cuerpo especial! ¡Denunciado! Bueno pues con parodia de final Una parodia diferente Imitando al Murguista Custodio Vemos como Se presenta Esta Patrulla Estamos escuchando los Oles Esta patrulla de los Tiki Miki Bueno Han animado mucho La sala Y se disponen a cantar el primer paso doble Acaban de hablar los catalanes en el Congreso Cuidadito con las carteras Cualquiera con una mesa en los vascos Con los hijos de la dueña O pueblo más de niño Que está de acuerdo con el hogar Lo tiene un galludo María Luisa se ha jalao el picadillo del Congreso Como María Luisa nos ha enterado La dicha que tiene al lado Por si acaso hagan rumbo El pueblo catalán Le reza para la amnistía La moreneja Se llama Monsentra Es una imagen de allí Una virgen negra Ya que está la Monsentra La chavala Que la hace tiempo está negra Porque ya no es concejada Cuando coño aprenderemos Andaluzes levantados Pasa huevo en el Congreso Los diputados Porque en vez de criticar Los amascos y catalanes Lucháramos como ellos No lo pararía nadie Mi tierra tiene más de ocho millones Qué pena que no echemos dos cojones Mientras España nos sigue olvidando Para ti seguimos callando Andaluzes levantados Aquí estamos esperando Aquí estamos esperando Bueno pues letra Que pone en pie Al público del Teatro Horacio Noguera Y bueno Anunciamos desde el Antifacas Navalero Que esta letra Será premiada Con el premio Copla Para Andalucía Copla Blas Infante Que otorgamos desde el Antifacas Navalero Qué buena suerte tengo Porque más de un añito la hemos visto con el pijama A cambio Ya suma bien los puntos No como hizo la fiesta y uno algún concejal Mami Uno más uno son dado visitas Cuando los alemanes sin prueba alguna ni miramiento Fuimos a la calle No sabes ya alemán como entendiste ya figurante Y el año de comparsa en el 2004 Pasaron solo tres murgas Nosotros éramos los cuartos Si fallan al contar ¿Quién cree que se queda afuera los tiquismimis? Si dicen que uno habló ¿Quién cree que se queda afuera los tiquismimis? Creo que yo nada más lo han estado pasando La comparsa danasada Y la murga del servando Y da igual que ya llevemos Más de veinte años cantando Porque aquí siempre seremos Los mamarracios Da igual mis primeros premios Da igual mis peñas y mi gente El que fuera pregonero Nada de eso es suficiente Igual que el año pasado en esta tabla Tragando mientras nos hacían trampa Que poco vuelen mirar mi trabajo Cada vez tengo más claro Que somos los tiquis tiquis Los donos de este teatro Los donos de este teatro Bueno pues Levantan de nuevo al público de la sala Con este homenaje a ellos mismos A todos los años Que bueno han ido narrando Los tiquismiquis se han quedado fuera de la final Recordemos aquellos alemanes Que un descuadre en los puntos Lo dejaron fuera de la final Aquella orquesta Juno Que también se quedó fuera de la final Y bueno el año pasado Cuando se disponían a cantar Se hablaba de la Anunciaban la reincorporación De Natanael en la final Vamos a los cumple El concurso de belleza El concurso de belleza Este año mi Portugal Resulta que lo ha ganado una chica muy guapa Que es transsexual Cuando yo vi la noticia Es que no me lo creía Que sea portuguesa y guapa Eso no se ha visto nunca en la vida Más bigote que hervía Tiene alguna portuguesa Ella era muy elegante Luciendo su filo al cote Que iba desde la nuca Hasta juntos donde se salvió ¡Denunció! Este año carnaval es la que vamos a liar No vamos a parar Deberir y descansar Todo el pueblo enterito a la calle a disfrutar Contemos hasta tres Que ya estamos en carnaval A la una A la dos A la dos ¡A casa! ¡Denunció! ¡A casa todo el mundo a acostar! ¡A casa todo el mundo a acostar! ¡A casa todo el mundo a acostar! Para, 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 para Para, 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 para Ella estaba embarazada, ¿eh? Ella estaba embarazada Para, para, para Ella estaba embarazada Pero no veía un mojón Y quiso tener el parto dentro del agua en el espigón Ella sola pa' sacarnos Puso unos alicates Y pudo sacar al niño Y también tres kilos de meliñaque ¡Anda, hija, por Dios! ¡Esto no es un guapo, un cajero, eh! No es un guapo bajo el agua Pero como ve muy poco Hoy ya lleva cuatro meses Que le está dando la teta a un choco Este año carnaval es la que vamos a liar No vamos a parar Deberir y descansar Todo el pueblo enterito a la calle a disfrutar Contremos hasta tres Que ya estamos en carnaval A la una A las dos A las dos ¡Pa' casa! ¡Pa' casa, todo el mundo a acostar! ¡Pa' casa, todo el mundo a acostar! ¡Pa' casa, todo el mundo a acostar! marino que tuvo lugar en isla cristina bueno pues presentan sus credenciales a peña los tiquismiquis con esta patrulla de detención contra el ocio y la diversión están haciendo tipo en todo momento ya hemos visto desde la presentación y hasta que acaba la actuación en la calle también continúan haciendo tipi un tipo perdón y vemos en bueno, escuchamos el sonido de salas corte el que va a llevar cuando lleguen las dos ahí me va a dar un cuero pepe apaga la luz pepe pepe apaga la luz la roja ahí está Me agobio de verano, el uniforme tengo lleno sudor Voy por todas las esquinas, cortando el punto y cerrando los dos La vida ya no es vida en esta ciudad, la noche larga un raca, eso ya pasó Y yo intento explicarlo con talas de mucha educación ¡Denunciado! Pártelo el cráneo, pártelo el cráneo, con educación Pártelo el cráneo y verás que entran razón Para empezar el carmen ya Fui al recinto para controlarlo, me di un paseíto por el cuarto baño Allí me planté en el cuarto baño entre coca Hola para todos, mira tú que bien Por el recinto ferial nos dimos una vueltecita Nos dimos una vueltecita y franque a Natanae A pedir una fanta fría, aquello estaba petao Y nadie lo atendía Le dijan a Natanae, si os veis muy agobiao Si os veis muy agobiao Mete a un tío de más, igual que el año pasado ¡Denunciado! ¡No! ¡Radmitido! ¡No! Chicas, vamos Chicas Sábado noche, fiesta a los ochenta Empiezas a arreglar las ocho y media Cuando estás lista son las once y media Coge la chupa porque igual refresca Y te pones pico Es temprano y te vas para el pepín La primera allí Hora y media la bola de gente Cuando entras son las doce y veinte Venga, 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 va dentro ya Pa' comprarte una copa Tienes que sacar ficha Se le caen los huevos a Manolito Mejor taxista Ya tienes la copa Te vas para la pista Cuando vas a bailar El grupo terminó Y te vas a tu casa a la flor No se os enteras Todo el mundo pa' afuera, porque no te enteras, ya no es la noche entera, no se os entera Todo el mundo pa' afuera, porque no te enteras, ya no es la noche entera, era, era La noche entera, era, era Y después me cerra el recito y manda a todo el mundo al carajo Nos fuimos pa' el chiringuito a precintar el escarabajo Ser, ser, ser documentación, ser, ser, los papeles del altavoz Ser, ser, ser documentación, ser, ser, los papeles del altavoz Y el capilla se escondía y en las dunas se metía Sí, capilla, hijo, escóndete, escóndete que no se te ve Y al escuchar el estuendo, el habla aunque salió O si a mí no me amenacen, por rampa grande visto yo Se encaromó a la columna y se agarró al altavoz Y yo cogí y le dije, eso me lo llevo yo Este balance estás muy fuerte La reina de la planta Está preciando y desgando El placer del grano hay vecinos Es pescado de su chocino Y también haWell Puc Danielle de la punta de Caimán nos llamaron, venirse corriendo que la Virgen del Mar hizo las ocho de la mañana y todavía están abiertos uno de ellos me dijo ¡Primaxi! debía dar una paliza y un guantazo me dio pero fue con esa educación que les caracteriza el caballo salió de la barra con unos chavales y uno de ellos gritó me mató a partirle la cara eso sí es rabarés y no quiero los tres y los cuatro no quiero un guantazo que ni las estrellas levantaron en ambulancia Virgen de la Bella bienvenidos al hospital bienvenidos al hospital bien bella de Tenochtitlán bienvenidos al hospital bien bella de Tenochtitlán porque está por la puerta por lo que sea no sale más buenas tardes bienvenidos al hospital comarcal nuestra señorita de la Bella soy el licenciado soy el licenciado Anastasio y custodio y el tío del megáfono tengo muchos personajes ay qué suerte doctor que está usted de guardia esta noche buenas noches yo estoy de guardia pero de guardia en una obra que le vaya muy chévere pues no más que entre el otro doctor que entre hola a todo el mundo hola doctor Lee ah que somos doctores yo pensé que éramos pintores eso es de la tarde mire bueno bueno y qué le pasa al pacientico me comenta el licenciado que le atizaron en la punta ah son bien bravos sus punteros me dice que le duele mucho que le duele más cayuca otra vez o chupa la rana por sapo parece que su método no es el exacto doctor no mejor hay que hacerle algo más anestesio por la anestesia uy 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 tiene mala carita es mejor que un bebé pues no más mire quién le va a operar qué chévere el chapulín colorado yo no vengo yo termino hoy y me voy para casa me voy a ir a la muguita me voy a decir una cosa tú para operar no te cita el curso ahora no voy a preparar el curso te sobra con el curso este no es el hospital Virgen Bella y nadie me lo discute este es el hospital Virgen de Guadalupe bienvenidos al hospital Virgen Bella de Tenochtitlan bienvenidos al hospital Virgen Bella de Tenochtitlan porque está por la puerta por lo que sea no sale más denunció por negligencia bueno chavales vamos la última bueno vamos a hacer vamos a hacer nuestro final vale el último día agradecer al pueblo de la piscina por la acogida ha sido un espectáculo pero tenéis que acostarnos de tempranito vale vamos a todos ustedes somos gente del pueblo como ustedes vámonos vamos isleño ahora te hablo como isleño voy a decirte lo que pienso esto se tiene que acabar vamos recuperemos el pasado aquellos días del Carmen aquellos carnavales hasta el amanecer vamos a la calle todo el pueblo no perdamos el tiempo ya vivirá ahora que mañana Dios dirá y aunque denuncie el forastero pintemos al viento porque a la hierita nadie la podrá parar que no, que no, que no que no me da la gana que no me doy la piel hasta por la mañana que no, que no, que no que no, que no ¡Que no me da la gana, que no me voy de aquí hasta por la mañana! ¡Que no me da la gana, que no me voy de aquí! ¡Que no me da la gana!